De los reconocimientos y homenajes que se le pueden hacer a Óscar Urenda, este debe ser uno de los más significativos, porque inmortaliza su memoria y mantiene vivo su legado. Ha pasado una semana de su partida y el dolor aún es fuerte, pero la mejor forma de recordar y valorar a Óscar no es por el vacío que nos produce su ausencia, sino precisamente por su legado, que es el recuerdo de su presencia entre nosotros, un legado destinado a seguir creciendo. Agradecerle, señora Presidenta de los Bolivianos, Presidenta de la República de Bolivia, y su gobierno, por esta decisión. Por haber nombrado al Hospital de Tercer Nivel de Montero, doctor Óscar Urenda Aguilera, un reconocimiento que honra su memoria. Colocar el nombre de Óscar a este hospital que él mismo comenzó a planificar es un acto de justicia, porque reconoce su inmensa trayectoria como hombre de bien. También quiero reconocer y valorar la iniciativa de muchas autoridades e instituciones de Montero, entre ellas, preciso, puntualmente, la de nuestro amigo, el señor alcalde de Montero. Fueron los primeros que llamaron cuando falleció Óscar, que me llamó nuestro amigo alcalde, para ya manifestarnos esa idea del pueblo de Montero. Y no hay cosa mejor, como digo siempre, en la autonomía que la subsidiariedad. La subsidiariedad significa simplemente que las cosas tienen que trabajarse de abajo para arriba. Y si es el pueblo, y si es su alcalde, y si es sus autoridades las que de Montero tienen esta iniciativa, nosotros la valoramos en demasía. Pero obviamente, ahí está también la sabiduría y el buen gobierno y la decisión de la presidenta de Bolivia, de su gabinete, de hacerlo hecho realidad al más alto nivel. Es un papel simbólico, práctico, pero muy gráfico, lo que es hacer autonomía. Quiero extender este acto a hombres y mujeres que lo están dando todo en esta batalla. En esta batalla contra el coronavirus, como el doctor Roberto Torres, quien también partió después de luchar contra la pandemia. Hay muchos, Óscar, Roberto, que están y siguen en primera línea, porque mientras muchos podrían estar en casa para protegerse, ellos prefirieron dejar las suyas para salir a combatir el virus. Por eso, este acto también es el reconocimiento de la sociedad a la labor de todos los hombres, de todas las mujeres, de todos los trabajadores públicos, especialmente a los médicos, enfermeras, trabajadores sanitarios, que arriesgan todo por cumplir su misión. Óscar y Roberto serán una inspiración para mejorar la salud. Óscar fue el hombre de los pequeños pasos constantes, perseverantes. Por eso nos ha dejado una huella de la buena. Recuerdo muy bien cuando comenzamos a diseñar este hospital. Lo primero que tuvimos que hacer fue justificar por qué queríamos construir un hospital de tercer nivel en provincia. El primero de los hospitales de Bolivia que pueda existir en una provincia boliviana. Es decir, por qué Montero, porque es el epicentro de la producción, porque aquí esta pequeña Bolivia, donde hay gente de todas partes que llegaron para amar Santa Cruz, para amar su patria y para producir y dar alimento al 70% de los bolivianos, dando seguridad alimentaria, dando su trabajo y su esfuerzo. Oscar le comentaba un poco a la familia que tuvimos algunos problemas de tinte burocrático que nos pusieron que era imposible construir un hospital de tercer nivel en un lugar donde por población se requerían mínimamente 500.000 personas. Pero para Oscar no había cosas chicas y lo justificamos plenamente haciendo ver que esto también era autonomía. Que íbamos a desconcentrar los hospitales de tercer nivel que teníamos en la ciudad de Santa Cruz. Que si sumábamos la población de Montero, más Portachuelo, más Minero, más Guarnes, más Okinawa y seguimos así con Fernández, Alonso, San Pedro y hasta donde ustedes quieran. Y si sumamos después de haber hecho el puente de Puerto Banega, donde pusimos una importante contraparte como gobernación para atender a la zona de la Chiquitanía también, de San Julián, Cuatro Cañadas, etcétera, etcétera, íbamos a tener cerca de un millón de habitantes. Y así pudimos no solamente justificar, sino que el anterior gobierno se interese por este proyecto y quiera participar en él mismo. Decía que Oscar fue el hombre de los pequeños pasos constantes y perseverantes. Por eso es que se han hecho realidades tantas cosas que hoy salen a la luz y que recuerdan y valoran todo el trabajo revolucionario que ha hecho Oscar por la salud y ese inicial impulso que le dio para que todo el gobierno en esa época nacional y para que todos los gobiernos puedan entender que primero es la vida, que la prioridad es la salud. Uno a uno fuimos venciendo los obstáculos hasta que en el 2015 anunciamos que el proyecto salía adelante. Fue el propio Oscar con su maqueta en mano, lo recordaba aquí de hace unos momentos, aquí en Montero el encargado de darles ese anuncio. Sí, era un proyecto muy ambicioso en aquel momento. Seguramente muchos lo recibieron con escepticismo, pero Oscar era de los que habría brecha. Los demás ya lo conocen. El ex presidente se interesó por el proyecto, quiso ser parte de él y ante un inicial acuerdo de financiación compartida, el gobierno nacional terminó apropiándose del proyecto y financiándolo. Aunque para ser honestos hay que decir que el que lo va a terminar y el que lo va a terminar de pagar va a ser la presidenta Yanine Áñez. Y está bien que haya sido así. Lo que cuentan son las ideas y la gestión. Y Oscar estuvo involucrado desde el primer momento en este hospital como un gran impulsor. Pero lo que hoy honramos es la trayectoria, el servicio de Oscar a la sociedad. Este hospital llevará su nombre por su política transformadora, su constancia y lucha. Ese sentido de responsabilidad que lo llevó a asumir el desafío de poner en marcha la primera Secretaría de Salud de una autonomía en el país. Implementar un nuevo modelo gerencial en los hospitales públicos. Cambiar los interminables contratos por ítem para darle estabilidad a más de 2.000 trabajadores sanitarios. Duplicar las camas de terapia intensiva en los hospitales de tercer nivel. Incorporar equipos de última generación para realizar tramplantes o tratar el cáncer con radioterapia. Precisamente, con el acelerador lineal marcamos una nueva etapa en el tratamiento del cáncer en el país. Fue el primer acelerador lineal en un hospital público y lo pusimos a disposición de todo el país. Hicimos acuerdos con autoridades de La Paz y Cochabamba para que pacientes vengan hasta el oncológico y sean tratados como cualquier boliviano que vive en Santa Cruz. Porque en un país con tantas carencias los servicios de uno son para todo. Este también debe ser uno de los motivos por el cual Óscar ha cosechado tanta simpatía nacional. Y yo, a nombre de su familia y la gobernación, quiero darles las gracias con el significado más auténtico de la palabra gracias, lealtad, reconocimiento y gratitud. Aquel primero de septiembre de 2016, cuando debatíamos qué nombre colocarle a la sala de radioterapia donde pusimos el acelerador lineal en el oncológico, entre tantos médicos prestigiosos con sobrados méritos que habían pasado por el hospital, decidimos colocarle el de Natalí Justiniano. Una niña con unos ojos bellísimos que en su lucha contra el cáncer todavía desparramaba simpatía, ternura y que nos conquistó el corazón a todos los que pudimos conocerla. Y lo hicimos para que nos recuerde siempre por qué y para qué trabajamos al servicio de los ciudadanos. Óscar siguió fielmente esta promesa hasta el último día. De Óscar me quedan de recuerdo sus abrazos, su optimismo y su sonrisa interminable. El corazón de él late con nosotros. Muchas gracias por este merecido tributo, señora Presidenta.